Estoy desnuda al amanecer en este último piso aguardillado No sé si ponerme a cien o darme una tregua en el lavabo No tengo dinero para el tren, con destino tus brazos Necesito aire en el pulmón del cielo de tus labios La ventana ha cedido al sol que me aporta calor y algo de pena No queda nada de alcohol, quien fuese Cristo en la última cena No sé si mandarte una posta tatuada de ilusiones O imaginarme un carnaval con aires de tu nombre Mi corazón va de a popa, no sé dónde está mi ropa La habré perdido junto al miedo No me canso de quitarme el sombrero Cuando llueve por mojarme las canciones Y no me daré cuenta en esta puta vida Que lo que yo quiero es llenarte tus rincones Y no me canso de mirarte a la cara No me canso de vivir en escenarios Y no hay más adversarios Que tú y yo de espaldas Que el amor son tres flores que se llegan a diario No me canso Mis pupilas siempre tienen sed Y son sobre tu espalda enredadera Todo lo que quiero ver Son las aguas que inundan tus maneras Y todas las lágrimas son sal Del mar de tus secretos Y todas las páginas están Heridas de tus besos Y mi corazón va de a popa No sé dónde está mi ropa La habré perdido junto al miedo No me canso de quitarme el sombrero Cuando llueve por mojarme las canciones Y no me daré cuenta en esta puta vida Que lo que yo quiero es llenarte tus rincones Y no me canso de mirarte a la cara Y que no me canso de vivir en escenarios Y no hay más adversarios Que tú y yo de espaldas Que el amor son tres flores que se llegan a diario A diario Y no me canso de quitarme el sombrero Cuando llueve por mojarme el sombrero Cuando llueve por mojarme las canciones Y no me daré cuenta en esta puta vida Que lo que yo quiero es llenarte tus rincones Y no me canso de mirarte a la cara Y no me canso de vivir en escenarios Y no hay más adversarios Que tú y yo de espaldas Que el amor son tres flores que se llegan a diario No me canso 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 No me canso